Mis amados, quiero que me presten la mayor atención a esto que quiero transmitirles de parte de Dios. Hay un único Salmo que se le atribuye a Moisés. Es el único Salmo que la Biblia dice que él dijo, recitó y luego fue llevado a las páginas de la Biblia. Es un Salmo pequeño, está en el Salmo 90, versículo 12. Salmos 90, capítulo 90, versículo 12. Es el único Salmo que se le atribuye a la pluma de Moisés. Dice lo siguiente, puede variar conforme las revisiones, esta es la que yo tengo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo leeré otra vez, lo repetiré, porque es muy probable que al leerlo la primera vez no sepamos apreciar la riqueza extraordinaria de este versículo. Enséñanos, es una oración, de tal modo a contar nuestros días, a contabilizar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Lo que está diciendo es que el hombre sabio, la persona sabia, se tiene en cuenta o se da cuenta de la brevedad de la vida. Lo que está diciendo es, enséñame a hacer un reconto, un análisis de mis días, de modo que cuando llegue al final de mi vida, haya vivido con sabiduría. Eso es lo que la Biblia dice, lo que Moisés trata de decir en este Salmo. Imagínate, quizás esto lo han escuchado, pero se lo quiero volver a decir. Imagínate que alguien se ofreciera a depositarte 86.400 dólares todos los días en tu cuenta bancaria. Que alguien me diga, men, por favor. Todos los días. Te dice, hermano, yo siento en mi corazón. De hecho, yo estoy orando por alguien así que sienta eso. Que me diga, pastor, yo siento de donarle. No pido tanto, pero 86.400 dólares todos los días en tu cuenta bancaria. Con algunas condiciones. Tienes que invertirlos sabiamente. No puedes malgastar nada de ese dinero de los 86.400 dólares. Ahora les diré el porqué de esa cifra. No puedes invertirlos mal, tienes que invertirlos sabiamente. Pero lo que no inviertes en el día dentro de las 24 horas, entonces es retirado de tu cuenta. Tienes un día para gastar 86.400 dólares y para gastarlo bien. ¿Están siguiendo lo que les digo, sí o no? 86.400 dólares tienes que gastarlo durante 24 horas. Si para las 12 de la noche no los gastaste bien o están todavía allí o hay una parte de ellos allí, se te retira. Pero hay algo mejor. Al otro día te vuelven a dar 86.400 dólares. Si no los gastas sabiamente en ese otro día, al final del día te lo retiran y al otro día te vuelven a dar 86.400 dólares. Yo quisiera vivir así, pero yo si supiera que eso me va a ocurrir todos los días de mi vida, tendría un plan para saber cómo gastar ese dinero. No creo que haya una persona en la tierra al cual sin que se lo merezca o sin hacer nada a cambio, le depositen esa en monto en la cuenta bancaria. Pero a todos nos depositan 86.400 segundos por día, todos los días. Todos disponemos de 86.400 segundos en 24 horas de un día regular. Nadie tiene más segundos, nadie tiene menos segundos. Todos tenemos la misma medida de tiempo. Lo que hagas con tu tiempo, lo que hagas con tus días, lo que hagas con tus semanas o con tus meses, determinará si eres sabio. Si algún día podrás decir como el salmista, enséñame a contar mis días, de modo que haya descubierto que he adquirido más sabiduría, que he administrado de tal manera el tiempo en mi vida, que soy más sabio que hace 3, 4, 5 años atrás. 86.400 segundos nos depositan todos los días. Algunos creen que han de vivir eternamente. Y aunque al otro día hay un nuevo depósito de vida, un nuevo depósito de pulmones nuevos, un nuevo depósito de un corazón que sigue latiendo, un nuevo depósito de sangre que fluye, algún día eso no va a ser así. Algún día ese depósito no va a estar o el depósito va a ser menos. Y si no aprovechas cada día, día por día, entonces no podrás añadir sabiduría en el resto de tu jornada por el paso de esta vida. Hay una genial película que les recomiendo que algún día puedan ver. Si no la vieron, tienen que correr a un sitio donde se renta, donde la puedan comprar. Tienen que conseguir La Sociedad de los Poetas Muertos. Una película que interpreta a Robin Williams, el mismo que interpretó a Patch Adams en algún otro film. La Sociedad de los Poetas Muertos está basada en una historia real, pero además de eso lo que me sorprende es que trata de la historia de un profesor que llega a la preparatoria. Este profesor es poco convencional en su manera de enseñar, en su manera de presentarse ante sus educandos. El profesor obviamente lo interpreta a Robin Williams. El personaje se llama John Keating. Y John Keating se para frente a la preparatoria. El primer día él tiene que enseñarle nada menos que literatura inglesa. Y todos los que están allí en el aula dicen, wow, no hay nada más aburrido que literatura inglesa. Eso es aburrido. Y nos va a tocar una vieja horrible que encima nos va a enseñar literatura inglesa. Que es lo que pensamos algunos cuando estuvimos en la preparatoria. O en el high school y decimos, hoy nos va a tocar... Yo tenía una profesora de alemán así. En alemán aprendíamos en nuestro colegio, justamente, alemán que era Werner von Siemens. Y teníamos una vieja alemana que se paraba y decía... Una señora, perdón, una hermana alemana. Que decía... Y parecía que era la esposa de Adolfo Hitler que estaba allí, todavía viva. Y venía a enseñarnos alemán. No solo que el idioma alemán era aburrido. Porque dicho sea de paso, el idioma alemán es un idioma que se escupe. No es como el francés. No es así. No es así. El alemán es... Es todo así. Uno termina todo escupido hasta que aprende el idioma. Se lo digo porque yo soy hijo de un hombre alemán. Un hombre alemán descendiente de alemanes. Ahora, esto ocurre en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, donde Robin Williams interpreta a John Keating. Se para allí y sabe que tiene solo unos minutos para atrapar la atención de los que están allí. Si no los atrapan este primer día de clase, los perderá para siempre. Así que dice, señores, quiero que salgan del aula y me acompañen. Y la película muestra cómo él los lleva a un salón que suele haber en los colegios, que está lleno de trofeos y de fotografías de los antiguos alumnos que han pasado por el establecimiento de hace muchos años, de hace 50 años, 60 años. alumnos que, como ellos alguna vez pasaron, hoy la mayoría de ellos han muerto, están jubilados. Así que, mientras que están en esa sala de trofeos y de glorias pasadas, hay algunas copas que han ganado en eventos deportivos, alumnos que ya no están en el establecimiento. John Keating le pregunta a uno de ellos, le dice que abra un libro de texto y le dice, lee por favor el poema en la página tal. Y el poema dice lo siguiente, toma las rosas mientras puedas, veloz el tiempo vuela, y esta misma flor que hoy admiras, mañana estará muriendo. Así que, el profesor dice, a ver quién me puede decir cuál es la esencia de este poema. La esencia de un poema que dice, mira la flor mientras puedas, el tiempo corre veloz, y esta flor que hoy admiras, mañana de morir. ¿Quién me puede decir qué quiso decir el autor? Esto lo pregunta allí entre medio de los cuadros y los trofeos. Y uno de los muchachos, sabelo todo, dice, tal vez, el que lo escribió estaba apurado. Y el profesor, imitando la voz de quien conduce un programa de juego, dice, no, pero gracias por seguir participando. ¿Alguna otra idea? Y otro se pare y dice, a lo mejor está diciendo, atrapa el día de hoy. Aprovecha el día que tienes, porque así como la flor, tu día también se va a marchitar. Y el profesor dice, exactamente, ¿saben cuál es el término para esa palabra? ¿Saben cuál es el término para la frase, atrapa el día, aprovecha el momento? En latín es carpendien. Carpendien es la palabra. Significa atrapa el día, carpendien. Quiero que se lo aprendan. Atrapa el momento. Y uno está mirando la película y dice, ¿a dónde quiere ir el profesor? Porque los muchachos, adolescentes, con 17, 18 años, ustedes saben lo que piensan a esa edad. ¿Cuándo me iré de aquí? ¡Aburrido! ¡Ani! Esa es la cara que la mayoría tienen. Pero el profesor todavía los conduce a otra profundidad. Le dicen, esto es lo que quiero decirles, muchachos. Quiero que ahora vean los cuadros y los trofeos llenos de polvo y telas de araña. Y quiero que piensen lo que les voy a decir. Porque Carpendien es algo más que aprovechar el día. Quiero que miren las fotos. Estoy seguro que han pasado por este sitio un montón de veces. Pero nunca le habían prestado atención hasta hoy. Miren las fotografías. Algunas tienen 50, 60 años, pero no son tan diferentes a ustedes, ¿verdad? Los mismos cortes de cabello, las mismas hormonas. Mirenlos. Mirenlos. En las fotos parecen invencibles. Parece que se llevarán el mundo por delante. Pero debo decirles que la mayoría de ellos ya están muertos. La mayoría de ellos están mirando cómo crecen las papas, pero desde abajo. La mayoría de ellos son comida para gusanos. Sin embargo, en esta misma habitación, en este mismo establecimiento, ellos se llevaban el mundo por delante. Y luego el profesor hace una pausa para que lo que va a decir penetre en lo más profundo de sus alumnos. Y les dice lo siguiente. ¿No creen ustedes que algunos de ellos tal vez esperaron a que fuera demasiado tarde para hacer de sus vidas lo que eran capaces de hacer? ¿No creen que si ustedes se inclinan un poco hacia esos cuadros quizás les oirán susurrar algo? Vamos, inclínense. Y ustedes van a ver en la película que los muchachos tratan de inclinarse hacia los cuadros. Ninguno de los cuadros les va a hablar. Pero es un ejercicio que Keating está haciendo para que ellos comprendan a qué los quiere llevar. Y les dice, oigan el susurro de esos muchachos que hoy son viejos abuelos o la mayoría están muertos y escuchen lo que tienen para decirles. Les está diciendo a los gritos, muchachos, aprovechen el día de hoy. Carpet diem. Aprovechen el día de hoy porque el día se les va a escurrir entre los dedos. Así comienza la película La sociedad de los poetas muertos. Toda la película transita en un grupo de muchachitos que si logran darse cuenta que la vida es un suspiro y tenemos una sola oportunidad para marcar la diferencia y dejar una huella en la arena de la vida, entonces serán más sabios cuando se gradúen de la preparatoria. De otro modo serán otro grupo de necios pasando por el high school. ¿Y creen que la necedad se termina cuando terminen el high school? No. Luego serán necios en la universidad. Y luego serán necios casándose. Y luego serán necios teniendo hijos. Y cuando sean viejos tendrán un atisbo, una luz de sabiduría diciendo, ¡Ay, no aproveché la vida! Lástima que me estoy muriendo. Lástima que me di cuenta demasiado tarde. Carpet diem. Significa atrapa el día. Atrapa el momento. ¿Quieren que sea más bíblico y menos cinematográfico? Basta el día con su afán, dijo el Señor. Dios dice, lo único que tienes es el hoy. Se los hablé en otra ocasión. Lo único que tienes es lo que tienes ahora. No tienes el mañana. No sé lo que va a ocurrir el domingo que viene. Sé lo que va a ocurrir hoy y sé lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuántos están felices por lo que ahora está ocurriendo? Díganme. Amén. Ahora. A mi esposa no le gusta que yo hable mucho de la muerte. Me dice, no hables tanto de la muerte. Porque a veces percibo como que te fueras a morir. Si fuera por eso le pediría a mi suegra que hable mucho de la muerte. Pero yo creo que el ejercicio físico, déjenme avanzar a lo que quiero llegar. El ejercicio físico nos puede dar algunos latidos más de corazón. Una buena dieta nos puede permitir ser más longevos. La medicina puede darnos algunos respiros más. Pero la única forma de enfrentar la vida es sabiendo que en algún momento hay una muerte. No encontrarán otro pastor, creo que en todo el universo que les hable, como yo les voy a hablar hoy. Para valorar la vida realmente tienes que enfrentarte a que no eres inmortal. Hagan memoria. Hubo un momento en el que algunos de ustedes se dieron cuenta de que no eran inmortales. Porque cuando uno nace hay como un sentimiento de inmortalidad. Parece que vamos a ser jóvenes para siempre. Parece que toda la vida nos va a ir bien y que de todo nos vamos a recuperar. Jugamos al fútbol los varones y algunas mujeres. Y después nos duele todo el cuerpo, pero los otros días estamos otra vez. Hay un momento, como les dije hace unos domingos atrás, que lo que antes hacíamos de manera automática ahora pasa a ser manual. Lo que antes era deliberado ahora pasa a ser intencional. Ahora si no hago un esfuerzo, si no me cuido, a lo mejor me quiebro. Ya no es solo un dolor muscular. A lo mejor si como eso que comí toda mi juventud, ahora lo como, tengo un ataque al hígado o se me tapan las arterias. Hay un momento en que la vida nos va diciendo, te estás acercando al final. Y ese no es el aviso de que, ¡qué bueno, me voy con Cristo! Ese es el aviso que también a lo mejor no estás aprovechando el día de hoy. No les puedo hacer como el profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos y mostrarles cuadros de algunos alumnos. Pero me encantaría haberles traído aquí fotografías de hombres y mujeres que han tenido aquí sus funerales y todos coincidirían en lo mismo. Si esos muertos pudieran venir del más allá, si esos muertos pudieran cruzar la barrera de la eternidad, solo tendrían una cosa para decirnos, aprovechen la vida. Jóvenes, aprovechen el día de hoy. Adultos, aprovecha lo que tienes. Viejitos, abuelos, abuelas, nadie va a decir amén, menos las mujeres. Aprovechen el día de hoy. Porque el día de hoy no va a regresar y es todo lo que tienes. En latina es carpe diem. Es todo lo que tú tienes. Santiago dijo, ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando voy a funerales, que a veces me toca estar en algunos, siempre hay un estado de shock en la gente que obviamente está viva. En la gente que se pregunta, ¿por qué él? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasó esto? Hay un estado de shock porque uno se encuentra con la muerte, con eso tan inexplicable y con un dolor tan profundo en el corazón que hasta los pastores a veces no sabemos qué decir. Cuando yo me ha tocado, estuve aquí una vez oficiando el funeral de uno de nuestros abuelitos de la iglesia. Suki es una hermana que por años estuvo en esta iglesia y su esposo murió siendo un ancianito. Ella lo echó de menos y todavía lo ama hasta el día de hoy. Pero me fue fácil ese funeral porque pude decir, vivió una vida llena de vida, de años. Había fotografías allá en la puerta de cuando él integraba un conjunto musical, de viajes, joven, cuando aún tenía cabello. Y ella decía, mira, y acá fuimos a tal lado, y acá fuimos a tal lado, y acá fuimos a tal otro. Y me fue fácil hacer ese funeral porque casi se durmió una noche y partió con el Señor. Pero qué decimos cuando quien tenemos que despedir es un hijo, una mamá, un joven, un papá que aún está en la flor de la vida, un tío, un primo, un ser querido. Un escritor dice, tus manos a lo mejor tocaron hace poco el rostro helado de un ser querido. Tus ojos contemplaron el cuerpo sin aliento de un marido, una esposa, un hijo. Entonces sabes de lo que hablo, cargas con una tristeza difícil de llevar. Va hasta el olor del perfume que usaba, un verso de la canción que le gustaba, y entonces la tristeza vuelve otra vez y no se aparta. Y eso ocurre porque no es porque sepultaste a una persona, sino porque sepultaste algo de ti mismo. Juntamente con tu ser querido, también murieron parte de tus sueños. Entonces todos los días luchas con mañanas que no se vivieron, con sentimientos a los cuales no pudiste disfrutar. Lo cierto es que a la muerte no hay que ignorarla, a la muerte hay que enfrentarla. Puedes cuestionarla, puedes condenarla, pero nunca hay que ignorarla. Porque si ignoras la muerte, oigan esta frase, lo que le quiero regalar. Si ignoras la muerte, cometerás el grave error de desperdiciar tu vida. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Si ignoras la muerte, si ignoras que algún día te vas a morir, vas a desperdiciar tu vida. Ayer estuvimos en un casamiento con Liliana. Ayer a las, como a las dos de la tarde, aquí en Los Salamitos, cerca de aquí. De regreso, Liliana se me puso melancólica. Es lógico porque se está poniendo viejita y me ve todavía joven. Pero como a ella los años se le vienen encima y está cada vez más abuelita y dice, ¿y este Latin Lover nunca envejece? No, no, no. No, 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 mentira. Pero me decía, Dante, te pusiste a pensar que Brian, nuestro hijo mayor, quizá algún día nos diga, me quiero casar y eso puede ocurrir en cuatro o cinco años. Que de hecho le digo, si hay alguna acá endemoniada que se acerca a mi hijo, sepa que se encontrará con un suegro más malo que un Doberman. Mi hijo se podrá casar Brian cuando tenga sus 45 años y yo sepa que es maduro. Y abandone las Playstation y las consolas y yo diré, bueno, ya te puedes casar. Pero ella me decía, ¿te imaginas que quizás se case? Y que algún día tengamos que entrar del brazo con ella, tenga que entrar del brazo con él y tengamos que tener una nuera en casa. Y yo fui más allá y dije, ¿te imaginas que nos traiga hijos? Sus hijos y nuestros nietos. Ella dijo, le prohibiré que me digan abuela. No, no. Pero empezamos a pensar y a pensar y a pensar. Y luego cuando comenzó a lloviznar y estábamos llegando a casa, arribamos a la siguiente buena conclusión. Dijimos, qué buena vida que hemos tenido. Aún cuando tenemos poco más de 40 años, hemos tenido una buena vida. Yo no quiero morirme a mañana ni pasado, quiero morirme a los 90 y tantos años que me entierren de a pedacitos, diga, hoy nos olvidamos de meter la próstata en el cajón. No quiero ni siquiera, como aquellos que dicen, me quiero morir entero. Yo no sé si me voy a morir entero. Me quiero morir de viejo. Pero, si aún me tocara mañana partir, puedo decir, he aprovechado el tiempo, he atrapado el día. Cada día contó, cada día fue especial. Cada día tuvo un significado especial. Y no hubo un solo día en mi vida que no haya puesto cada átomo de mi ser. Cada fuero más íntimo de mí por tratar de marcar la diferencia. Atrapó el día. Aún antes de ver la película La Sociedad de los Poetas Muertos, yo sabía de que lo único que podía contar es el día. Tenía esos segundos para contar y que debía utilizarlos bien. Y yo tengo una palabra hoy para aquellos que creen que son inmortales. Y que dicen, Dios me está llamando a hacer algo y algún día lo voy a hacer. Dios me está llamando a cambiarme de lugar y algún día lo voy a hacer. Sé que me tengo que casar y tengo que hablarle a la mujer de la cual estoy enamorado y algún día lo voy a hacer. Y creen que tienen inmortalidad. Creen que tienen toda una eternidad como Matusalén. Pero un Matusalén es una copita de agua comparado con un océano llamado eternidad. Y hay personas aquí que la vida se les está escurriendo entre los dedos, tengas 20, tengas 15 o 75. La vida se te puede escurrir entre los dedos conforme la actitud con la cual la enfrentas. El famoso creador de Apple, de Pixar, de Nex, Steve Jobs, que hace poco murió de cáncer de páncreas, cuando dio cierta cátedra o cierta conferencia en la Universidad de Stanford, él dijo algo así como Recordar que moriré pronto constituye la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque casi todas las expectativas externas, todo el orgullo, el temor a la vergüenza, al que dirán, al fracaso, todo eso desaparece a las puertas de la muerte, quedando solo aquello que es realmente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder, porque ya estás desnudo y así te vas a ir. Me diagnosticaron cáncer, el médico me aconsejó arreglar mis asuntos, que es la manera médica de decirte que vas a morir. Significa intentar decirle a tus hijos todo lo que pensabas decirle en los próximos 10 años, pero tienes solo pocos meses para decírselo. Significa asegurar toda tu familia de tal modo que les sea lo más sencillo posible cuando tú te vayas. Significa despedirte. Nadie quiere morir, incluso la gente que quiere ir al cielo no está apurada para morir. La muerte es el destino que todos compartimos, nadie ha escapado de ella. Vuestro tiempo tiene límite. Así que muchachos, le dijo esto a todos los que estaban allí en la universidad, vivan el tiempo aprovechando cada día. No vivan la vida mirando a otras personas. No pierdan la vida viviendo lo que otras personas piensan de ustedes. No se dejen atrapar con los resultados de otras personas, con el pensamiento de otros. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas traten de tapar lo que ustedes quieren ser. Steve Jobs no fue un predicador. De hecho que no sabemos si conoció a Cristo o no antes de morir. Pero la primera vez que oí esto y lo vi en internet, esto está al alcance de YouTube, está en internet todavía. Él dijo otras varias cosas respecto a la vida y la muerte. Solo tuve un pensamiento. Ni siquiera el hombre más multimillonario del mundo, ni siquiera el genio de las computadoras, puede escapar a la muerte cuando tienes una cita. Y me di cuenta que aunque podamos hablar toda la tarde de lo que va a ocurrir después de la muerte, que nos vamos al cielo, las calles de oro, el mar de cristal, y que nadie de los que estuvo allí jamás quisiera regresar, y de eso estaremos de acuerdo, solo llego a la conclusión de que el tiempo que estamos aquí es un tiempo prestado por Dios. Y si Dios hoy tuviera solo una frase para decirte, te diría, aprovecha el día de hoy. No hagas planes para el lunes, hoy. Aprovecha hoy. Predica hoy. Si este fuera el último día que vas a vivir, ¿harías lo que tienes planificado hacer hoy por la tarde? Si esta fuera la última semana que estarías vivo, ¿estarías haciendo lo que vas a hacer? Porque si no trazas un plan para vivir, lo más probable es que no vayas a ninguna parte. Le decía a mi esposa ayer, ¿cómo puede ser que hay gente, y tenemos algunos conocidos en Argentina, aquí, que la vida se les está pasando, y no se dan cuenta? Tenemos a alguien que tiene 30, y otro que tiene 40, y otro que tiene 50, y están sentados frente al Facebook perdiendo su tiempo. Y decimos, ¿cómo puede ser que no se han dado cuenta que Dios les dio una misión, un propósito, y que si no lo descubren, van a bajar al sepulcro de la misma manera que otros, pero con el sinsabor, por la amargura de no haber aprovechado sus días. Jóvenes, no crean que la unción es magia, no crean que, bueno, ya me oró el pastor, y ahora estoy esperando que las puertas se me abran. Tienes que tener una vida intencional. No crean que la santidad se recibe así, ¡Uy, soy santo! Tienes que tener una intencionalidad. Eso hablamos este fin de semana, cortar aquello que te conduce al pecado, cortar amistades si es necesario, cortar relaciones si te es necesario. La santidad es intencional. ¿Qué te santifica? El Señor. Pero yo tengo que hacer algo para llegar a esa santidad. Estoy siendo claro, ¿sí o no? ¿Quién se hace rico sin esfuerzo? ¿Quién? ¿Quién puede decir, bueno, yo soy espiritual sin esfuerzo? Todo es intencional. Muéstrame en un hombre que conmueva las naciones y le mostraré a alguien que pagó un precio en su habitación. Muéstrame en alguien que construyó un imperio de la nada y le mostraré a un hombre que trabajó 24 horas los 7 días de la semana. Él no se fue a las 4 de la tarde, apagó la computadora y dijo, hasta esta hora me pagan, así que me voy. Eso no son los que lo logran. Muéstrame en alguien que ha logrado algo y les diré, tenía un plan en su vida. Y el planificar no es pecado, todo lo contrario. Pero si no planificas, tu vida se va a diluir en buenas intenciones. Hay gente que me dan ganas de decirle, no esperes que la vida te pase. No esperes que las circunstancias te pasen por arriba para ver cómo reaccionas. Sino que si vas a reaccionar conforme las circunstancias, lo que vas a lograr es simplemente estar soltero porque nadie te viene a hablar, sin trabajo porque nadie te ofrece un trabajo, sin ministerio porque Dios no te lo regala de arriba. Y cuando vas a provocar algo en la vida, tú me dirás, no se puede arreglar mi situación. Yo digo, cuando el hombre dice no se puede, ahí es cuando Dios recién está comenzando. Ahí es cuando Dios quiere comenzar. ¿Me están siguiendo, sí o no? San Lucas 7, 36, dice lo siguiente. Uno de los fariseos robó a Jesús que comiese con él y habiendo estado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba los pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, el anfitrión que lo habían convidado, dijo, este si fuera profeta, ¿conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Entonces respondiendo a Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel que perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a mirar a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los enjugó con sus cabellos, los secó con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Présteme atención, por favor, que vamos a ir rápido al punto que quiero regalarles hoy de parte del corazón del Señor. La historia muestra dos personas muy diferentes entre sí. Uno es un fariseo a la cual la gente lo sigue porque tiene una teología extraordinaria, perfecta, impecable. La otra es una mujer de la calle a la cual la degradan. Él se gana la vida promoviendo los valores morales, ella se gana la vida rompiendo los valores morales. La Biblia dice ella es una pecadora, presumimos que se llamaba así a las prostitutas, a las mujeres que cobran por los favores sexuales que dispensan a los hombres. Ahora, ¿qué es lo que aventajó a la mujer? ¿Por qué Jesús elige a la mujer en vez del fariseo? ¿Qué es lo que lo aventaja? ¿Dinero, cortesía, práctica? No creo porque Simón la aventaja a las tres a la prostituta. Simón tiene dinero, tiene práctica, tiene cortesía. Simón no es un hombre maleducado. ¿Por qué Jesús elige a la mujer? Y Jesús da la clave en el capítulo 7 y el versículo 47. Es el 747. Este es el Boeing 747. Confieso que es un título casi infantil para que nunca nos olvidemos del 747. Del Boeing 747 está allí la clave. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amo mucho. Porque aquel que se le perdona poco, poco ama. Aquel que se le perdona poco, poco ama. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Usando la psicología inversa es aquel que se le perdona mucho. ¿Qué pasa? Mucho ama. Digan fuerte, ¿qué pasa? Mucho ama. Ese es el gran secreto del amor. La mujer llegó sedienta. Sedienta de hacer el amor innumerables veces sin encontrarlo. Sedienta de revolcar su cuerpo y dejar que otros toquen su alma y hacer que el alma de los demás toquen el infierno con su vida sin conseguir el amor de su vida y sin conseguir una estabilidad para los hijos que quisiera tener. Sedienta de gracia, sedienta de misericordia y cuando Jesús vuelca la copa de la gracia en la mujer ella lo bebe hasta la última gota que llega a cada pulgada de su alma mientras que él no tiene sed. La gente como Simón no está ni sedienta, no necesita la gracia, la cuestiona, no necesita, no tiene sed de nada, no necesita salvación, la discute. Sin embargo, esta mujer está sedienta y lo único que pide es misericordia y entonces el Señor la eleva a un nuevo nivel que es el nivel Boeing 747 y dice al que mucho se le perdona mucho ama o al que poco se le perdona poco ama. Ese es el gran secreto. Yo sé que los pastores hemos cometido el error de decir ame a su marido y usted dice cómo voy a amar a esta bestia peluda no lo puedo amar. Lo veo, lo escucho roncar, lo veo caminar y por mi salud mental no puedo amar a eso, me ha hecho mucho daño y entonces ¿qué hacen las damas? Muerden la mandíbula fuerte y dicen lo voy a amar, lo voy a amar, te amo mi amor, te amo y le dan un beso y no se logra amar. Otro dice voy a tratar de amar a mi vecino, sí lo voy a amar, tira la basura, me estaciona el automóvil en la puerta de mi casa pero lo voy a amar porque dice la Biblia que hay que amar y por más que hacemos esfuerzo no podemos amar porque el amor no puede salir de nosotros sino que tiene que venir de Dios y si yo fui muy perdonado entonces sí puedo amar, si yo fui muy amado entonces sí puedo amar. Ahora escuchen esto por favor, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero dice Juan 4.19 perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes. Ahora yo les hago un desafío, ustedes deben recordar la carta de Pablo a la iglesia de Corinto cuando dice el amor es bondadoso, es paciente. ¿Cuánto recuerdan ese episodio bíblico? Díganme amén. Si no lo sabían es casi un poema de amor. La Biblia no se destaca por tener poesía pero esto es casi un poema porque Pablo dice el amor es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, oigan, no es orgulloso, no se comporta con dureza, es Primera de Corintios 13.4 Primera de Corintios 13.4 No se deleita en la maldad, se regocija en la verdad, en la beldad, iba a decir como los puertorriqueños, la verdad, todo disculpa, todo lo cree. Ahora le hago el desafío de quitar la palabra amor y poner su nombre, pon tu nombre ahí, a ver cómo suena, yo voy a poner el mío, Dante es paciente, es bondadoso, quiten la palabra amor y pongan el nombre de ustedes, a ver si resisten, Dante no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, dicen eso es imposible si es argentino este, Dante no se comporta con dureza, no es egoísta, no guarda rencor, Dante no se deleita en la maldad, yo no sé ustedes pero eso no puedo continuar, porque si mi mujer está acá, que hoy no ha podido estar, diría, eso no es verdad, yo convivo contigo, tú no eres ni paciente, ni te comportas siempre de forma blanda, yo no podría resistir eso, no sé si alguna de ustedes dijo, sí, se reemplaza perfectamente el nombre amor por mi nombre, no creo que eso ocurra, ¿por qué? porque no somos todo lo que describe Pablo en la iglesia de Corintios, ahora otro desafío, cambien la palabra amor por Cristo, por Jesús, y van a ver que sí ocurre, sí se puede, si ustedes dicen, Jesús es paciente, es bondadoso, Jesús no es envidioso, no es orgulloso, Jesús nunca se comporta con dureza, no es egoísta, se regocija, la verdad, ¿cuántos creen de que esto sí es real? Ahora, ahora uno no puede amar si no está consciente de cuánto fue amado, oí una historia de un hombre de color en el tiempo de la esclavitud en los Estados Unidos, que fue a pedirle comida a un sureño, a un americano, porque se enteró de que este americano era cristiano y no se la iba a negar, y el cristiano salió a la puerta y se vio en una disyuntiva y dijo, mira, si yo te siento en mi mesa y me ven sentado con un hombre de color, es mi muerte pública, pero soy cristiano, así que tampoco te puedo negar comida, ve por el patio trasero y te daré un poco de pan, y entonces el hombre de color fue por el patio trasero y el cristiano dijo, le voy a dar una lección de cristiandad, dijo, yo te voy a dar el pan, pero quiero que oremos juntos, repite conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos y el hombre de color dijo, Padre de usted que está en los cielos, el cristiano dijo, no, 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 vamos de nuevo, Padre nuestro que estás en los cielos y el hombre de color dijo, Padre de usted y se frustró, el cristiano dijo, pero por qué dice Padre de usted si es Padre nuestro, es que si yo digo Padre nuestro, eso nos convertiría a usted y a mí en hermanos y no creo que a Dios le agrade que usted mande a su hermano que vaya por el patio trasero a buscar un poco de pan. No estamos capacitados para amar, entonces lo que hacemos es tapar con buenas obras nuestra falta de amor. Ahora usted me dice, pero es que no es fácil amar a todo el mundo, no, no es fácil amar a todo el mundo, hay gente que dice, Señor, ¿de verdad moriste por este también? Porque somos particulares, agradecemos, estamos felices por la gracia de Dios y le agradecemos, decimos, sí, Señor, y cuando entramos por la puerta de la gracia nos ponemos en la puerta otra vez para administrar la gracia a los demás y decimos, vamos a ver si está purificado, si es lo suficientemente higiénico para entrar en esta iglesia. Cuando la gracia nos aceptó a nosotros como éramos, cuando un cristiano se equivoca decimos, se equivocó y va a pagar porque no se puede jugar con Dios, porque Dios no puede perdonarlo después de que él sabía lo que hacía y ¿quién dijo que nos merecíamos el perdón la primera vez? Entonces hay momentos en que empezamos a desfocalizarnos de lo que es el amor, por eso el Señor una vez contó la parábola de los dos deudores, ¿recuerdan esa parábola? Había un rey que cuyo tenía un deudor y trajo a este hombre este sirviente y le dijo, mira, me debes tanto que te tengo que vender a ti, a tu mujer y a tus hijos y aún así no me pagas la deuda y el hombre dijo, por favor, por favor, dame tiempo y yo te voy a pagar la deuda, no me eches en la cárcel, no me vendas y el rey movido a misericordia dice la Biblia le perdonó la deuda y este que fue perdonado sale, se encuentra con un empleado como él, un consiervo que le debe monedas y lo empieza a ahorcar y le dice, pagame porque te reviento y si no te voy a mandar a la cárcel y un servidor del rey ve esa situación y dice, no puede hacer eso porque él fue muy perdonado y la Biblia dice que lo llamó el rey del hijo siervo malvado, te perdoné todo porque me rogaste no debías también tener misericordia de tu consiervo vuelvo al Boeing 747 el que mucho recibió mucho da el que fue muy amado puede amar el que sintió que se le perdonó poco perdona poco ese es el gran secreto de la iglesia pregunto respóndame con una mano en el corazón cuántos se sienten muy perdonados por el Señor díganme amén muy perdonados cuántos dicen yo no me siento tan perdonado yo la verdad que ya era casi cristiano antes de conocer al Señor el resto los que somos más o menos normales nos sentimos muy perdonados cuántos se sienten muy perdonados por el Señor díganme amén ahora porque yo hago énfasis en el Boeing 747 que te va a llevar a un nuevo nivel en Brasil había un esta es una historia verídica la leí hace muy poco me pareció extraordinaria había un señor un muchacho llamado Daniel en Brasil que toda su vida quería ponerse su propio gimnasio y no tenía el dinero para ponerlo él quería ponerlo con la última generación de aparatos etc y entonces fue a pedir un préstamo al banco y quien le salió de garante porque tenía propiedades era su hermano carnal su hermano de sangre entonces le salió de garante para que le den el préstamo espera durante meses planifica tenía los planos todo y cuando el banco le dice ya está otorgado el préstamo él dice tal día voy a buscar el dinero y cuando él va al banco le dice que raro que usted viene porque su hermano estuvo aquí hace una hora y se llevó todo el dinero y con ese dinero pagó la hipoteca de su casa y Daniel se enojó tanto le agarró tanto odio hacia su hermano que lo fue a buscar a la casa y dijo yo lo mato yo voy preso pero saco a un tipo del mundo y como su hermano sabía que Daniel venía muy enojado toma la bebé en los brazos cuando abre la puerta este lo ve con la bebé en los brazos y sabe que su hermano no le va a pegar mientras tenga la bebé solo le gritaba desde la puerta con un gran escándalo en los vecinos deja la bebé deja la bebé y se hombre y él no soltó la bebé el hermano el que le había robado el dinero su odio creció a tal punto que se transformó en una caldera hirviendo durante 15 años no volvió a ver a su hermano no sabía ni en fotos no sabía ni que era de su vida decía no lo quiero ver nunca más porque me hizo perder el negocio de mi vida 15 años sin ver a su propio hermano en esos 15 años conoce a un hombre de Dios se entrega a Cristo estoy hablando de Daniel y siente que tal vez Dios le va a dar la oportunidad de algún día encontrarse con su hermano y ver que sucede 15 años después en una en un mall viene caminando Daniel y ve que su hermano viene de frente y dice sentí él lo cuenta así dice sentí que se me cerraban solo los puños ahora venía sin bebé su bebé ahora debería tener 15 años así que ahora sí me voy a vengar pero dejen que él lo cuente y les relate qué es lo que él sintió les va a conmover son tres líneas él dice al mirar el rostro de mi hermano que no lo había visto en 15 años vi la imagen de mi padre vi los ojos de mi padre y al ver a mi padre en su rostro mi enemigo volvió a ser mi hermano su hermano había en estos 15 años se pareció tanto a su papá que cuando él le iba a pegar le hizo acordar tanto a su papá y la frase es al ver la cara de mi padre en mi hermano dejó de ser mi enemigo y volvió a ser mi hermano eso es exactamente lo que nos ocurre cuando aplicamos el Boeing 747 yo te perdono ni siquiera porque te lo mereces o porque me hayas pedido tu perdón sino porque cuando te veo veo la cara de mi padre en tu rostro y tú eres mi hermano mi padre se refleja en ti y tú eres mi hermano ¿cuántos lo creen? díganme amén aleluya porque si Dios me perdonó tanto a mí y te perdonó tanto a ti no importa si seamos salvadoreños argentinos mexicanos guatemaltecos hondureños yo veo la cara de mi padre en ti dice la Biblia en Génesis 3 21 y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió aun cuando Adán y Eva pecaron y se equivocaron y comieron del árbol del árbol incorrecto cuando se estaban yendo ellos dice la Biblia que se cosieron unos taparrabos con hojas de higuera ¿no? eran unos tarzán y aun el señor habiéndolos echado le dice ¡ay, ay, ay! esperen con esa ropa no van a ningún lado vuelvan Adán es horrible esa colita peluda ven para de aquí dice la Biblia y Jehová los vistió ¿oyeron eso? yo nunca lo había visto hasta esta mañana los vistió Jehová no les tiró la ropa dijo vístanse los vistió Jehová los vistió los cubrió con un manto de amor a pesar de que se habían equivocado los vistió eso literalmente es amor los vistió o sea como una madre que sabe que tiene que echar al hijo porque en estas condiciones este hijo no va a vivir más en la casa pero antes de que el hijo se vaya le dice abrigate hijo vieron que las madres son así te vas de acá pero abrigate si lo acaba de echar ¿qué te importa si se agarra un catarro? pero las madres saben que nunca el amor se cuestiona y esto es lo que descubrí de Dios él los vistió no los vistió ni Angelo Paolo ni Armani ni Christian Dior los vistió el creador del universo agarró las alfiles y dijo quédate quieto quédate quieto me rodeó me rodeó me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada de joyas ¿cuántos creen en ese Dios? díganme amén un Dios que te cubre ahora ¿conoces a alguien que necesita un manto de amor? ¿has oído algunos chacales humanos destrozar el testimonio de un amigo y te quedaste callado? ¿conoces a alguien que no tienes nada bueno para decir y entonces te quedas callado pero otros empiezan a hablar mal o a dilapidar o a hablar me enteré tal cosa y te duele en el corazón porque tú sabes que necesita un manto de amor? les decía el viernes en la despedida de damas y caballeros que tuvimos en el cierre de este ciclo si tu hijo llega con aliento a alcohol a casa sientes el garage que se abre una hora más tarde de lo convenido y lo ves que está medio tambaleando con olor a cerveza en la cocina ¿le vas a dar un sermón? claro que sí ¿te vas a enojar mucho? si eres un padre o madre seria te vas a enojar mucho ¿le vas a quitar las llaves del auto? posiblemente ¿le pondrás penitencias? ¿le pondrás las reglas más claras y le dirás que esta es una casa de cristianos? seguramente pero yo te doy mi palabra de honor porque soy padre y porque fui hijo que ese muchacho aún con aliento a cerveza en las próximas horas va a necesitar desesperadamente que lo abraces va a necesitar desesperadamente que lo cubras con un manto de amor y que le preguntes por qué llegó a esa situación has puesto un manto de amor en tu propio hogar porque cuando uno habla de amar uno dice si es verdad pastor siento de ir a Afganistán y amar a los afganos y tu casa como dije hace unos domingos atrás que te hace pensar que te van a amar en Tijuana si no te aman al otro lado del pasillo has puesto un manto de amor a los que te rodean yo le he hecho una promesa a mis hijos esta es la promesa que yo les hice le dije tengo un regalo para ustedes siempre nos tendrás a los dos voy a amar a tu madre la voy a honrar la voy a cuidar y si Dios nos permite llegaremos los dos viejitos al umbral de la vida y ustedes siempre nos tendrán a los dos y aunque sean haya tormentas o haya quietud haya huasis o haya niebla siempre siempre estaré allí eso no va a solucionar la vida adolescente a mis hijos pero les va a dar un ancla en medio de la tempestad saber que yo siempre voy a amar a su madre ese es mi amanto de amor sobre mis hijos padres como dije la vez pasada luchen por sus hogares esposas luchen por sus hogares luchen por sus familias ¿se acuerda cuando el señor dijo voy a culminar con esto cuando dijo ofrezcan la otra mejilla den también la capa recorran la segunda milla ¿recuerdan eso? y ahí uno tiene conflicto porque dice ¿qué hago? ¿pongo la mejilla o le digo soy cristiano pero no tonto? ¿no? pero a mí siempre me sorprendió eso de la segunda milla eso de amar hasta que duela hacer un esfuerzo extra los judíos estaban obligados por ley los judíos estaban oprimidos bajo un pueblo invasor y estaban obligados por ley a recorrer una milla porque al soldado romano se le antojaba carga mis cosas estoy cansado de llevar mi escudo y mi espada y mi alforja cárgala y aunque el judío estaba encargado no sé o tratando de sembrar o de plantar o cosechar o llevando ganado tenía que dejar todo y caminar con el soldado romano cargando sus cosas una milla ¿no? yo diría no eso es injusto entonces había tres posibilidades o pelear como los celotes afilar la espada y decir no seremos un grupo de disidente proscritos de la ley pero disidentes de este sistema opresor venderse a los romanos algunos se vendían algunos judíos cobraban impuestos para los romanos o en todo caso aguantársela pero Jesús agrega una cuarta cosa dice van a servir cuando te obliguen a llevar una milla sorpréndelo y dile no he hecho todavía lo que usted necesita que yo haga déjeme que camine un kilómetro y medio más y sigan caminando Jesús dijo sorpréndanlo y usted dice eso es una locura ¿por qué lo tengo que sorprender si este me está oprimiendo? porque ese es el gozo de servir se los voy a poner así del otro lado del pasillo en tu corredor en tu cama duerme alguien con tu mismo apellido que puedes hacer la segunda milla esperarlo con el café antes de que se levante lavar los platos sin que te lo pidan hacer las camas sin que nadie te esté obligando o amenazando de muerte muchos de nosotros hacemos la segunda milla diario padres que renuncian a una posición mejor a una promoción en su trabajo por darle un mejor colegio a los chicos el esfuerzo adicional de renunciar de ser abnegados para poder darle a los hijos lo que ellos no tuvieron hijos que pasan un fin de semana con un sol increíble metidos en un asilo acompañando a una mujer envejecida esas son las segundas millas eso es un manto de amor eso es lo que el Señor dijo al que mucho se le perdonó mucho ama mucho perdona yo puedo identificar a la gente misericordiosa de inmediato porque es aquella que se siente tan perdonada que le paga la factura de gas a un matrimonio de ancianos le promete a sus hijos que nunca le faltará un padre le dice a su cónyuge que se volvería a casar con él y lo invita a una nueva luna de miel alguien que diga amén por favor algunos niños no tienen papá y no tiene quien les lleve a ver un partido de fútbol o al cine ni siquiera esos niños te pueden pagar el refresco las palomitas de maíz pero tú puedes hacer una milla extra y alegrarles darles un día de dicha en su infancia que nunca podrán olvidar aunque los años pasen puedes hacer cualquier cosa con un email con una llamada acompañar a tus hijos estar allí hacer acto de presencia al final de la vida lo único que te van a quedar son las relaciones lo único que te va a quedar es la gente no vas a decirle al contador léame lo que tengo en el banco porque me estoy por morir lo único que te vas a llevar es la gente y si tú recibiste mucho amor aplica el Boeing 747 el capítulo 7 versículo 47 de San Lucas si te han perdonado mucho perdona mucho sé condescendiente con los que se equivocan dile bueno yo también puedo equivocarme aprende a escuchar aprendamos a oír cubre con un manto de amor haz la segunda milla porque también fuiste perdonado y finalmente habla cuando tienes que hablar para escuchar la Biblia dice en Santiago todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y para hablar la Biblia dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua un hombre regresó a su hogar con el corazón roto porque lo habían despedido de su trabajo y le dijo a su mujer que vamos a comer y su mujer dijo mejor ahora tienes tiempo para escribir tu libro tu primer libro porque yo siempre supe que tenías talento y no estabas para trabajar en esa fábrica y él dice que vamos a comer mientras escribo y ella va a la cena abre una latita y tenía un montón de billetes ahorrados dijo es suficiente para estar seis meses sin que trabajes que alcanzan para escribir tu libro yo confío en ti este tiempo es un regalo de Dios y gracias a esas palabras de aliento que fueron como agua dulce en un hombre que venía con el corazón despedazado hoy nuestras anaqueles o nuestras bibliotecas están llenos de libros de Mark Twain libros de un creador de la cabaña no Tom Sawyer unas historias y unas novelas increíbles que él pudo escribir gracias a que su esposa le dio una palabra de aliento hoy el mensaje es cubre con un manto de amor a alguien que lo necesite haz algo por alguien que no te lo pueda compensar haz algo por alguien que no te lo pueda agradecer que no tenga manera de devolvértelo haz algo por alguien porque si mucho se te amó mucho debes amar y los que les cuesta amar a lo mejor tendrán que recordar si fueron muy perdonados a mí me cuesta amar muchas veces hay gente que digo ay señor ¿dónde salió? y el señor me recuerda recuerda todo lo que te perdoné todo lo que hice por ti el nivel 747 te va a llevar a un nuevo nivel vamos a ponernos de pie por favor santo eres quiero hacerle en los últimos minutos una solemne invitación a los que dicen sabe señor no me pidas que haga la segunda milla no me pidas que ame recuerden a la prostituta recuerden el capítulo 7 y el versículo 47 recuerden el Boeing 747 que te eleva a un nuevo nivel de amor recuerden eso este es el día que ha hecho el señor para que el señor te abrace y diga señor yo quiero un manto de amor los que necesitan un manto de amor rápido aquí mientras que nosotros como siempre te agradecemos con un caluroso aplauso por este gran vaso de fe dios te bendiga aplausos aplausos